Estaban incluidos dentro de un régimen de excepciones. Tanto Pekín como Ankara cuestionaron justamente la medida norteamericana y veremos qué es lo que pasa porque ahora comenzará la rueda de negociaciones o en este caso de protesta por los países en los cuales obviamente compran el crudo a Irán y ahora podrían ser sancionados por los Estados Unidos con medidas obviamente de restricción comercial. Bueno, hoy es el día del libro. Como decíamos exactamente, vamos a volver con nuestro móvil allí al barrio porteño de Palermo, allí en la sociedad rural, donde en dos días, el jueves, se va a dejar inaugurada la muestra número 45 de la Feria del Libro. Obviamente, previo a esa jornada inaugural, hay reuniones, debates y análisis que después obviamente se volcarán en las mesas de la exposición. Allí estamos, Willy. Así estamos, exactamente. Y como decía, se viene la Feria del Libro y estamos por eso con María Teresa Carbano, que es presidenta de la Fundación del Libro y nos va a contar en principio qué es lo que se viene en esta nueva edición, Teresa. Hola, ¿qué tal, Willy? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, vos fijate que nosotros estamos acá en el predio, todos los estances están armados, muchos de ellos ya están abiertos. Y lo importante destacar que generalmente cuando se habla de la feria, no se dice, es que hoy y durante tres días tenemos las jornadas profesionales. En estas jornadas lo que se hacen son negocios, negocios de compra, venta de libros, compra, venta de derechos. Vienen 10.000 profesionales, no solamente compradores, sino también ilustradores, correctores, etc. Vienen gente de todo el mundo a comprar libros en español y, por supuesto, de América Latina y de Argentina. Entonces es también un momento muy importante para el sector editorial. ¿Qué se viene en la feria? Bueno, se viene, por ejemplo, Barcelona como ciudad invitada. Barcelona como ciudad invitada es como un lujo, porque vos estás recibiendo acá en Buenos Aires, que nosotros decimos Buenos Aires ciudad de librerías, estás recibiendo a la ciudad literaria de la Unesco. Barcelona es un emporio editorial en dos lenguas. Y Barcelona trae 70 autores, entre ellos Héctor Lozano, que es el guionista de Berlí, y que va a tener una charla. Bueno, nombro a él, pero también está Carlos Santuna y muchos más. Va a ser muy interesante lo de Barcelona porque atrae al público. En cuanto a lo que nosotros preparamos este año y que lo hemos preparado, la Fundación El Libro lo preparó con mucha tozudez, porque, bueno, esta feria se hace de manera privada, o sea, acá no se hace con aporte estatal. Así que en momentos como estos, realmente fue muy importante todo el esfuerzo que pudieran hacer todos los expositores. Bien, va a saber, por ejemplo, que se mantiene, se reitera, el espacio Orgullo y Prejuicio, que fue inaugurado el año pasado con un exitazo. Va a tener un espacio más grande, tiene su propio auditorium, tiene su propia librería. E inauguramos este año, nosotros siempre buscando llegar a diferentes públicos, inauguramos un espacio de diversidad y discapacidad funcional, que también entendemos que va a funcionar realmente muy bien. Bueno, como todos los años, el maratón de lectura, el encuentro de escritores argentinos, latinoamericanos, el festival de poesía, y te estoy nombrando actos culturales que organiza la Fundación, pero hay cantidad de presentaciones de libros y de debates que las mismas editoriales realizan, y autores que traen las mismas editoriales. Y como este año es un año electoral, bueno, el tema va a ser que va a haber muchas presentaciones de libros de polísticos, y va a haber muchos debates, lo cual le va a agregar un poco de picante a la feria, y también tenemos el espacio juvenil, que tenemos booktubers, instagramers. Al final de la feria, cuando se produce la movida juvenil, es una maravilla ver la cantidad de gente joven para ir en contra, como está bien que hagan los jóvenes, de eso de que los jóvenes no leen. Bien, Teresa, te escucha, Javier. María Teresa, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Y gracias por habernos la muestra un ratito para nosotros también. Lo que contaba usted de que hay muchos que vienen en estas dos jornadas previas a la inauguración formal, es como si fuera en el cine una van premier, ¿no es cierto? Exactamente, es como en el cine una van premier, lo único que todos los que estamos acá con nuestros stands abiertos, los recibimos también con los brazos abiertos en este momento tan duro para el sector editorial, porque necesitamos hacer negocios. Claro. Y María Teresa, a ver, nos cuenta a ver los precios, cómo van a ser en este año de la muestra, el ingreso, obviamente, las promociones inclusive también, sé que sigue, continúa con el tema de los jubilados, de los estudiantes y demás. Exactamente, jubilados, estudiantes y menores de 12 años no pagan de lunes a jueves. Las entradas tienen un precio de lunes a jueves de 120 pesos y de 180 pesos los fines de semana. Cabe decir que las entradas tienen todas cupones que permiten descontar de la compra de libros y en muchos casos significa que la entrada resultó gratuita. Después hay promociones de dos por uno de los dos periódicos que normalmente la hacen. Hay una promoción muy importante del Banco Provincia, también va a estar el Banco Ciudad y algunos otros. Y después en los stands lo que tenemos que tener presente es que el precio del libro, por la ley del libro, es precio fijo. Por lo tanto, rebajas en los precios de los libros, solo puede llegarse hasta un 10%, no más. Pero de todas maneras, yo creo que el público, los distintos públicos, van a encontrar libros para todos los gustos y a todos los precios. Bien. Y usted decía, y obviamente lo sabemos todos, es un año electoral, hiper electoral también. ¿Qué presencias va a haber, digamos, de disertantes que usted nos pueda referir y decir, miren, van a estar presentes tal o cual escritor político, no sé, alguna personalidad internacional también o de aquí, de la República Argentina? Bueno, pero me voy a salir de los presentes por el año electoral porque tengo miedo de que si nombro a algunos y no nombro a otros... Ah, está bien, está perfecto. ...inmediatamente se piense él. No, entonces vamos a hablar de autores. Me parece excelente. Me parece más diplomático. Sí, tiene razón. De todas maneras, de todas maneras, en la página de la feria, el triple W, el guión mediolibro.org.ar, está el programa de todos los días y en el diario de la feria también. Bueno, autores, viene Pérez Reverte, viene Rosa Montero, viene Héctor Lozano de Barcelona, guionista de Merlí, viene Gioconda Belli que va a leer poemas, viene Sergio Ramírez y en la movida juvenil viene Sara Búho, Mackenzie Lee, Alex Reichen. Ah, muy bien. Es decir que le estoy nombrando unos pocos en centenares, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. No, me imagino también. Yo le pido, no sé si, Willy, a ver si podemos, ¿no? Si podemos, mientras estamos charlando y le pido al camarógrafo, me va a matar el camarógrafo, pero bueno, a ver si podemos caminar un poquitito nada más la muestra. ¿Se puede? ¿Se podrá, Willy? A ver, le pedimos al camarógrafo a ver si nos podemos mover un poquitito con María Teresa y simplemente le quiero preguntar, mientras hacemos esta movida, María Teresa, que nos cuente, a ver, ¿qué diferencia va a haber del año pasado a este año en cuanto al crecimiento de la Feria del Libro? Dale, ahí le, perdón, Javier, le vamos a pedir entonces al camarógrafo recorrer un poquito, mientras tanto ella te cuenta. Dale. Bien, también te aclaro una cosa, que como todavía recién se están abriendo los stands, porque a las 9 abren, no vamos a encontrar a todos los stands abiertos, ¿no es cierto? Está perfecto. Pero, bueno, lo que sí te puedo decir es que en cuanto a cantidad de público, nosotros en este momento recordamos mucho qué pasó en el año 2002, que fue una gran crisis y que la Feria tuvo una asistencia de público extraordinaria. Nosotros confiamos y creemos en que en los momentos de crisis el espacio de la cultura, y este es un acontecimiento cultural, realmente opera como un lugar de privilegio para el público, para poder relajarse un poco de lo que es todos los días el tema de los precios. Y yo me imagino, María Teresa, y usted hacía el reparo en eso también, ¿no? Los grandes estamos acostumbrados, a veces tenemos más o menos tiempo para leer, pero la nueva generación, los chicos, que hoy tienen toda la tecnología, inclusive hasta para leer libros, que se vuelquen al libro en papel, debe ser para ustedes también emocionante cuando ustedes recorren la muestra y ven los chiquitos que le piden al papá o a la mamá que le compren un libro, o sentaditos ahí al costado ojeando algunas de las páginas de los libros de chicos y de no tan chicos también, ¿no? Sí, es cierto, y muchas veces los mismos editores, cuando vamos caminando y vemos a los chicos así en esa posición con un libro de papel, tomamos fotos con nuestros celulares porque es como para mostrar, ¿ves que los chicos leen libros? Claro. Sostengo que hoy los chicos usan el celular, la tableta y el libro papel. El libro papel se convierte también en un dispositivo que le permite leer, si es ilustrado, mirar imágenes, y si no es ilustrado, crear las imágenes en su cabeza. Exactamente. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos un ratito la muestra al canal de la ciudad, a nuestro programa, hoy nos toca a las 7, y vamos a estar allí, no solamente comprando, sino recorriéndola porque es un, a ver, un regocijo también al alma, ¿no? Porque el leer lo que ayuda es, no solamente a cultivarse uno, al crecimiento intelectual de uno, sino también al concentrarse en uno mismo también, ¿no? El libro como amigo y uno leyendo justamente lo que te ofrece un autor, vaya a saber cuál, ¿no es cierto? Gracias.